Dos gunplans chinos brutales, vale, dos plays espectaculares, la siguiente es espectacular, pero vamos a con la primera, vale 1-4, vale, no va demasiado bien, contra una Irelia que le saca nivel Pilita barriles y le va apatando aquí, va jugando con los barriles para hacerle muchísimo daño y termina ganándole un contra uno Es importante saber que cada vez que utilizamos un barril con gunplans ganamos la pasiva de nuevo y esto hace mucho daño verdadero Aquí, ultimate para visión, lo demás, y fijaros en los barriles, eh, esto es espectacular Coloca el barril aquí, coloca el siguiente, salta, Q, le da la Ilaoi, los junta a todos y pum, otro triple barrilazo con crítico que termina matándolos a todos para tener el Nashor gratis ¡Me la ganó!